Hola Vengadores, bienvenidos a la venganza de los Electroalces POM. La venganza de los Electroalces POM. La película de los Eternals ha sido uno de los nuevos proyectos de Marvel que más anticipación han tenido de esta fase 4, y al igual que la mayoría de proyectos que ha estado en producción recientemente, ha tenido retrasos, pero por fin parece que se acerca su estreno. Después de que Marvel solo nos compartió algo pequeño de lo que veríamos de los Eternals, por fin tenemos un tráiler completo de esta cinta y nos revelan más cosas increíbles que veremos en la película, y por eso en este video te traemos 33 cosas que no viste del nuevo tráiler de los Eternals. Comenzamos el tráiler con la canción de fondo The End of the World de Skeeter Davis, el título parece el apropiado con una imagen de una nave espacial invadiendo la tierra, pero la canción tiene un ritmo de los 60's de una canción romántica que nos va a ayudar a entender todo este desamor que va a involucrar a los personajes de Richard Madden y Gemma Chan. En esta adaptación vemos como los Eternals llegan a la tierra como esta raza de alienígenas, los vemos llegando a esta playa donde una pequeña tribu de humanos tiene sus casas, algo muy sencillo, pero entendemos que ellos llegarán al planeta cuando los humanos ya están comenzando a formar sus tribus. Por el plot de la película sabemos que los Deviants fueron creados por los celestiales, pero comenzaron a ser depredadores de los humanos, por lo que los celestiales crearon y enviaron a los Eternals para detener a los Deviants, por las primeras imágenes del tráiler vemos esta dinámica de su llegada. En el dato número 5, la nave en la que vienen los Eternals es un diseño muy interesante y a la vez ya habíamos visto algo de esto, porque fue filtrada por imágenes de los juguetes de Lego de cómo sería. Continuamos viendo como gracias a los poderes de los Eternals, vemos como civilizaciones como la de Mesopotamia comenzaron a prosperar, sus poderes son diversos pero vemos como les ayudan a generar o encontrar agua. Este poder parece que es de Tena. En los cómics y parece que en esta película también, los Eternals tendrán poderes similares entre todos y además cada uno de ellos desarrollará habilidades únicas. El poder del agua de Tena no sabemos de cuál de los dos tipos es. La relación de Cersei e Icarus nos la presentan como algo que ha durado por muchos años y evidentemente sabemos que habrá un triángulo amoroso que desatará algo de conflicto en la trama. Parece que Cersei tiene una debilidad por los hermanos Stark, porque el tercero en Discordia es el mismo personaje de Kit Harington, Dave Whitman, y sabemos que ambos actores interpretaron a Robb Stark y Jon Snow en Game of Thrones, supuestos hijos del mismo Ned Stark. A los personajes de Cersei e Icarus los vemos con una toma en distintas civilizaciones, parece que una toma es como a su llegada y luego seguimos con otra que parece ser en la India como si fuera su boda y por último una en el desierto, donde se ven algo tristes, quizá este sea el momento de su ruptura o separación. Para el dato número 11, de acuerdo con filtraciones, Cersei ha estado enamorada de Icarus durante siglos y usa su relación para persuadirlo de que vuelva a unir a los Eternos para una última misión, además ella parece que estará muy interesada en conocer mucho más a fondo a los humanos, cosa que inevitablemente la llevará a conocer al personaje de Dane Whitman que se convertirá en Black Knight, justamente como sucede en los cómics que Cersei termina por tener una relación con este superhéroe. Son muchas las escenas que vemos de todos los miembros de los Eternals que son presentadas con una voz en off que nos habla del papel que tiene en esta raza en el desarrollo de la civilización humana. Se han presentado como observadores pasivos, pero a pesar de todas sus afirmaciones, en verdad han servido para dirigir a la humanidad ayudando a las personas a progresar como cultura. Esta pequeña guía con estas poblaciones es lo que claramente ha llevado a que los Eternals sean vistos como una especie de dioses, como son plasmados en los cómics, como si estas figuras fueran la encarnación de los dioses mitológicos de muchas culturas. Porque Atena está inspirada en Atenea, es representada como toda una guerrera. De acuerdo con la mercancía filtrada de los Eternals en el universo cinematográfico de Marvel, Atena puede remodelar la energía cósmica para crear cualquier arma que pueda imaginar. Sus armas favoritas en los cómics es un bastón, por lo que es seguro asumir que el avance la muestra empuñando la versión del MCU de este bastón, el cual ha forjado usando sus poderes. Podemos ver a Fastos que parece que está creando algo con sus poderes, se ha mencionado que él es el inventor del equipo, seguramente sus creaciones han ayudado a sus compañeros y a la humanidad, mientras hace sus creaciones se ve el resto del equipo solo sentado y viendo, parece que es una demostración. En el dato número 16, el poder que vemos que sale de los Eternals es de color dorado, esto podría ir muy ligado a el poder que tiene la Capitana Marvel, que justamente proviene de las gemas del infinito, y de la creación del universo mismo. En el MCU hemos visto varios tipos de magia, la de Wanda es la magia del caos y la vimos roja, la magia negra u oscura fue presentada como morada con Agatha Harkness, y la magia dorada es como la estándar, que también hemos visto que utilizan los maestros de las artes místicas. En una escena podemos ver a Makari que nos recuerda que cuenta con el poder de super velocidad, porque en un enfrentamiento termina salvando a otra persona. También vemos que ella vive en la nave de los Eternals, un lugar que con los años parece que ha sido llenado por muchos artículos de la historia de la humanidad, que seguramente cualquier museo envidiaría. Un momento que se complementa de las escenas que ya habíamos visto antes, es la que nos muestra un poco de Babilonia. Vemos a los Eternals en la puerta de Babilonia, con la voz en off quien nos menciona como su guía, ha sido la causante de que la humanidad haya creado cosas sorprendentes. Esto podría ligar a los Eternals como las siete maravillas del mundo. Pero el encuentro en Babilonia se cree que está más relacionado con la historia de los cómics de Tena, porque fue ahí donde Tena comenzó su largo y controvertido romance con el señor de la guerra, el Deviant Crow, que ha sido confirmado para aparecer en los Eternals, también por más juguetes que salieron antes de tiempo. Además Gilgamesh también está vinculado a Babilonia, su mismo nombre proviene de un antiguo poema babilónico. Es interesante notar que los disparos en Babilonia parecen sugerir que los Eternos se han revelado a la gente de la ciudad, en marcado contraste con la voz en off que afirma que nunca interfieren. Otro momento que vemos es la erupción de un volcán, no sabemos el momento exacto cuando sucede esto, porque en el trailer y la película va a abarcar varios momentos de la historia de la humanidad, y ellos mismos parecen no envejecer, pero esta erupción volcánica que se ve podría estar relacionada con la leyenda de la Atlántida. En los cómics, la antigua guerra entre los Eternos y los Deviants llegó a su punto culminante hace 10.000 años en el continente de Lemuria, que fue gobernado por la raza avanzada conocida como los Atlantes. El conflicto desencadenó un terremoto que hundió a la isla, y solo hubo unos cuantos sobrevivientes que se transformaron en una raza acuática. Nos podrían estar trayendo con esta historia el origen de Namor. Vemos escenas de una lucha en el pasado, porque vemos la armadura protección que no sería algo de la época moderna. De hecho, en el fondo de este momento con el fuego alrededor, se ve la forma como de una pirámide azteca. Tal vez solo es el momento en que se dará a entender que la humanidad ha tenido otros conflictos, como en México la conquista. Pero los Eternals permanecieron al margen. Algo que también está muy relacionado con el personaje de Ajak, que en los cómics este personaje está muy relacionado con la cultura de México. En el número 25 parece que esta lucha contra los Deviants llegó a su fin, y esta es la razón por la que cada uno de ellos decide tomar caminos diferentes. Aparentemente porque sabemos que van a volver, aquí es donde podemos ver que cada uno retomó su camino de diferente manera, a Ajak la vemos montando un caballo con su sombrero vaquero en el avance pasado. A Kingo lo vemos como artista de Bollywood, pero que además va a estar documentando toda su vida en video. Parte de esto lo vimos en las otras escenas que ya se nos habían mostrado con unas cámaras atrás. El antagonista también se deja ver en este tráiler, porque vemos a Barry Keoghan que interpretará a Druid. Se supone que será un personaje con la habilidad de controlar la mente de las personas. Parece que con este poder ha estado manipulando mucha gente, y por eso se formó como una especie de secta. Podemos ver más detalles de esto, porque en estas escenas como en el bosque se puede ver a gente vestida de blanco como si fueran uniformes en el fondo, y son los que después apuntan sus armas, lo que revela parte del control mental sobre todo en sus ojos. A medida que el tráiler de los Eternals llega a su clímax, se ve una tormenta en los cielos. Este momento por la manera lúgubre que se ve todo, podría ser que esta tormenta, la cual se está aproximando, tenga que ver con la llegada de los celestiales, que podrían haber regresado a la Tierra para juzgar a la humanidad. Se cree que los celestiales están extintos en el universo cinematográfico de Marvel, con Ego el último de su tipo en Guardianes de la Galaxia Vol. 2, pero es posible que la creencia sea incorrecta y que los celestiales hayan venido a la Tierra. Este bien podría ser el evento cósmico que obligue a los Eternals a salir de su escondite, porque saben que el mundo entero podría ser potencialmente destruido si los celestiales encuentran que la humanidad necesita ser destruida. El tráiler termina con los Eternals discutiendo quién liderará a los Avengers ahora que Iron Man y el Capitán América se han ido. Si bien esto se presenta como una plática casual, en realidad es crucial para recordar a los espectadores que esta película es parte del mismo universo compartido y definitivamente posiciona a los Eternals en la línea del tiempo del MCU. Por otro lado, es interesante que los Eternals se refieran al Capitán América como Capitán Rogers, tal vez indicando una conexión pasada con él, quizá incluso se cruzaron en su camino brevemente durante la Segunda Guerra Mundial, o tal vez lo mencionan así para distinguirlo con el nuevo Capitán América que ahora es Sam Wilson. Parece que con todo lo que se dice en la voz en off de la película, se dará respuesta a la pregunta de qué hicieron los Eternals en los eventos de Avengers Infinity War y Avengers Endgame, porque aclaran que no han interferido en la humanidad hasta ahora, así que debe de haber algo grande que haga que ahora sí quieran interferir. Y es importante mencionar que junto a este tráiler también se liberó un póster oficial de esta película donde podemos ver a todos los Eternals con la puesta de sol de fondo dando esta aura de deidades y su nave encima de ellos. Y bueno, estas fueron las 33 cosas que no viste del nuevo tráiler de los Eternals, pero de igual manera, si te interesa conocer la mega filtración de la trama de los Eternals, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.